Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy hablaremos de moneda bizantina. En concreto os mostraré un folis de León VI, emperador bizantino, desde el año 886 d.C. hasta el 912. Se le apodaba el sabio, el filósofo, vamos, el intelectual, porque era un poco a lo que mejor se dedicaba. Eso no quiere decir que su reinado, su periodo de emperador, que fuera tranquilo, ni mucho menos. Mantener el imperio bizantino en el siglo IX, IX y X, pues tenía también sus problemas. No era fácil la vida del emperador. Tuvo que lidiar con piratas árabes, que de algún modo le fastidiaban las costas. Tuvo que lidiar con búlgaros independentistas, que querían, pues, no depender de Constantinopla, la capital. Y también lidiar con las exigencias comerciales de los rusos, que también, pues, querían modificar los términos en los que se negociaba. Por tanto, ya lo veis, que, bueno, le crecían los enanos, como suele llamarse a este tipo de situaciones donde todo va teniendo problemas, ¿no? Bien, esto es un folis, es decir, el descendiente evolucionado del antiguo folis de Diocleciano, muy anterior. En el caso de Bizancio, os pongo aquí una... Esto era un folis ya en pleno siglo VI, fijaos cómo era. O sea, son esas monedas tan típicas con la M, ¿de acuerdo? Este lo habéis visto alguna vez ya en otros vídeos, pero no hablaremos de este hoy. Guardamos a Justiniano, primero, y seguimos con León VI. El folis ya lo veis que se ha reducido de tamaño, estamos en plena época medieval, fijaos los ropajes, lleva aquí, pues, aquí se ven las telas y cómo hay una especie de broche, yo diría casi una especie de fíbula, ¿no? Que le está sujetando, pues, la capa o los ropajes, ¿de acuerdo? La cruz, que no falte, típica en las monedas bizantinas, son cristianos y lo hacen notar por todos lados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la inscripción en lengua latina, León, si fijaros, comienza con una cruz y luego ya leemos León Basileus. Basileus, esto quiere decir Basileus es, en griego, rey, por tanto está diciendo León, rey, y aquí dice Rom, Romayon, está abreviando, es decir, de los romanos. Y alguno de vosotros dirá, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Pero si esto es Bizancio, son los bizantinos. Roma ya había caído en el siglo V, 476 d.C. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, recordad que el imperio era tan grande que en cierto momento Teodosio lo partió en dos. Lo dividió y le adjudicó una mitad a Arcadio y otra mitad a Honorio. Desde entonces estas dos mitades del imperio romano funcionaron más o menos, a veces, pues, coordinadas pero ya separadas. Entonces, cuando Roma cae como imperio en Occidente, la parte, digamos, oriental, la de Constantinopla como capital, pues está siguió. Y entonces ellos consideraban que seguían siendo los romanos, los romanos orientales. Por eso dice que es el rey de los romanos. Fijaos aquí, se ve el busto muy bien, un busto frontal muy típico de monedas bizantinas. Si encontráis monedas con un busto frontal, pues podría ser bizantina. No digo que sea automático, pero si la veis antigua y busto frontal, pues podría serlo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en el reverso? En el reverso tenemos el típico, digamos, la típica leyenda en líneas. Es decir, en vez de tener lo típico que va dando la vuelta, digamos, va haciendo la circunferencia, pues lo que tenemos son la leyenda como si fuera una hoja de papel que han ido escribiendo líneas. Y fijaos que comienza con la cruz y dice león, enceo, basileus, romeos o romeón. Bueno, debe ser romeón, porque es el genitivo plural. Entonces sería león. El enceo, bueno, supongo que es algo así como el divino o algo así, porque digamos, ceos es dios, ¿no? Entonces es algo así como el augusto león, algo así, ¿eh? Basileus, rey, romeón, de los romanos. Este tipo de bustos, así, ¿qué digo yo de bustos? De reversos, con líneas, esto será trending topic durante ciertos momentos de la edad media. Entonces podéis encontrar, por ejemplo, monedas, creo que, si no recuerdo mal, de Alfonso X el Sabio, por ejemplo, en España, ¿eh? Que también hacen esta especie de leyendas con líneas, como si fuera una hoja de papel. Seguramente Bizancio era el que marcaba tendencia, como sucede con otros tipos de monedas y otros detalles. Digamos que cuando una civilización es la que predomina, culturalmente, económicamente, etc., las otras lo imitan en un afán de igualar o de participar levemente de su prestigio. Por tanto, ya lo veis, que esto fue imitado, este estilo, en otros lugares muy distantes ya del mundo. Bien, pues ya lo veis, una moneda, fijaos el canto, el canto es muy irregular. Si veis en este tipo de monedas que es perfecto y todo liso y redondito y tal, cuidado, porque igual es una burda réplica, ¿de acuerdo? Una falsificación. No es que pretendan engañar, pero bueno, si no estamos muy acostumbrados, pues igual acabamos comprando algo que no pretendíamos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada. Ya habéis visto aquí una moneda medieval, bizantina. Unfolis, de León VI, el filósofo.